En los minutos y en las últimas horas, el conductor responsable de atropellar y dar muerte a dos jóvenes en plena Alameda con las rejas se entregó en una unidad policial. Organizaciones reconocen que escapar luego de hechos como estos ha ido en aumento durante el último tiempo, lo que según la ley Emilia es un delito que tiene duras sanciones. Cuatro de la mañana de este jueves y un conductor atropelló a toda velocidad a dos personas que cruzaban la calle en la Alameda con las rejas en Estación Central. Este registro exclusivo de Chilevisión Noticias da cuenta del fatal accidente. Ellos venían cruzando luz verde, el auto pasó la luz roja y lo atropelló a los dos. En realidad venían tres amigos y uno se salvó y a los otros dos lo impactó y el auto no prestó ayuda, nada. Iba a exceso de velocidad y llegó y no se corrió para ningún lado y lo atropelló nomás. Estas eran las primeras versiones entregadas a carabineros y familiares de las víctimas por testigos. Sin embargo, este registro clave contradice dichas declaraciones, aunque también grafica la velocidad en la que se trasladaba el conductor del auto. El hecho de que podamos cruzar nosotros con luz roja como veatores por un paso que no está habilitado o exponernos imprudentemente a una vía no significa que haya carta blanca o que la persona que está al volante pueda directamente cometer un asesinato directamente porque estamos infringiendo una norma de tránsito. O sea, siempre la persona que va al volante va a tener la obligación de prevenir la comisión de estos delitos. Pero no fue así y menos hubo ayuda. Esto porque tras el atropello el conductor se dio a la fuga. Horas después el vehículo fue encontrado abandonado en la comuna de Quinta Normal. De quien conducía no había rastro. Eso hasta la noche de este viernes cuando acompañado de un abogado se entregó en dependencias de la PDI en Pudahuel. Lo que nos resulta totalmente incomprensible es cómo se naturalizó la conducta. Esto sucedía antes de la promulgación de la ley Emilia. Lo que la ley Emilia hizo fue tipificarlo como un delito que va a una condena de 3 a 5 años con un año de cárcel efectiva. Pero sigo sin comprender el cómo dejas abandonado a alguien al cual tú le generas tu mal. Una mala práctica que pesa las campañas que existen y el aumento de las penas parece no detenerse. De hecho, desde la Fundación Emilia señalan que el no prestar auxilio a las víctimas es una de las mayores causas asociadas a siniestros viales en el último tiempo. En el año 2021, que es el registro más actualizado que nosotros como Fundación tenemos del Ministerio Público, fueron 848 personas o imputados por este tipo de delitos no relacionados directamente con fallecidos, pero sí con lesionados graves, leves o con alguna diversa consideración. Por ello, el entregarse más de 24 horas después de los hechos no debería dar ningún tipo de garantía para el conductor. Esto porque no hubo opción, por ejemplo, de practicarle la alcoholemia. Ahora, si eso es a destiempo, ¿cierto? Una vez que ya se descubren nuevos antecedentes, ya cuando su declaración o su entrega no va a ser un aporte real, la verdad es que eso podría no ser sujeto de valoración. Víctor Lagos, de 31 años, fue formalizado y el juzgado estableció dejarlo en prisión preventiva por un lapso de 120 días. Todo tras este atropello que dejó a dos personas fallecidas y que nos hace reflexionar sobre la responsabilidad al conducir y las precauciones que, como peatones, debemos tener.